Música Del 27 de septiembre al 19 de octubre comparecerán en el Congreso del Estado los titulares del Gabinete Legal y Ampliado de la Administración Pública Estatal con motivo del análisis de la glosa del quinto informe del gobernador Carlos Manuel Joaquín González y serán públicas y transmitidas en vivo a través de las redes sociales oficiales Iniciará el próximo 27 de septiembre a las 12 horas con el titular del Instituto de Movilidad Jorge Pérez Pérez y a las 16 horas comparecerá el titular de la Comisión para la Juventud y el Deporte Antonio López Pinzón Para el 7 de octubre comparecerá el titular de la Secretaría de la Contraloría Rafael del Pozo de Ergal a las 10 horas y de Lucio Hernández Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública a las 16 horas La glosa del quinto informe concluirá el 19 de octubre a las 10 horas comparecerá el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca Luis Torres Llanes Mi nombre es Gabriela Tindales de Cancún Channel y Contral.noticias Mi nombre es Gabriela Tindales de Cancún